Muy buenas tardes, bonita gente, bienvenidos a otro video, les habla de nuevo Laura Castro y así estoy aquí con una persona súper, súper, súper especial, estoy con El Toro, ¿cómo estás hoy? ¿Qué tal ahorita? Un gusto saludarlos, a toda mi gente que está viendo este video, un gusto saludarles, oiga, esto es para hacerle la invitación a todas aquellas personas que no han tenido la oportunidad de venir a conocer este gran proyecto, que sepan que bueno, desde hoy o este fin de semana lo pueden aprovechar para venir, conocer y darse cuenta que hay muy buenas oportunidades para adquirir una propiedad, Laura. Así es, ¿cómo te pareció el evento de hoy? Muy padre, la verdad, me agrada el hecho de que lleven a cabo este tipo de cuestiones para nuestra comunidad, a nuestra gente le hace falta venir y conocer lo que muchas veces es de boca de alguien más, oye, es que no has ido, no has conocido, esa es la oportunidad de venir y ver por sus propios ojos las grandes oportunidades que hay, porque es un lugar en crecimiento y realmente vale la pena que usted también sea de parte del grupo de personas que ya dicen, ¿sabes qué valió la pena? Hablábamos hace ratito con algunas personas, Laura, y hay mucha gente que dice, tengo varios años aquí, contentos, felices, satisfechos realmente. Claro, y eso es lo que más importa, honestamente siento que este evento tuvo que pasar, nosotros tenemos que acercarnos más a nuestros vecinos, nosotros somos parte de esta comunidad y me alegra mucho de que ya estamos adentro de la comunidad para que la gente ya se sienta en confianza, venir acá con cualquier duda, o que quieran adquirir otro terreno, o lo que sea, cualquier pregunta, cualquier duda, estamos abiertos siete días a la semana. Y para la gente que todavía no son parte de nosotros, pero quisieran ser, las puertas iguales siguen abiertas para ustedes, desde el lunes hasta domingo, estamos acá compartiendo y es verdad lo que dijiste tú, muchas de las familias vinieron acá, súper agradecidas, súper satisfechas, avisándonos de que ellos tienen un terreno, llevan años acá, que es tranquilo, y que más que nada, pues también les gustó el evento que se tuvo hoy. Por aquí lo esperamos, haga planes para este fin de semana y si realmente quiere invertir en algo que valga la pena, que sea aquí con el equipo de... Terreno Houston